Por presuntas agresiones y otros hechos que afectarían y vulnerarían algunos derechos de los reclusos de la cárcel municipal, se ha enviado a la personería municipal un documento hecho a mano y donde firman al menos 22 de los detenidos. Las denuncias también llegaron a Noticias Aupur Televisión y son los familiares los que hablan al respecto. Tanta cosa que se está viendo allá, en estos días sacaron a un muchacho y lo aporrearon, lo tienen pues allá aislado, la familia no lo puede ver porque no lo han dejado ver, no sé qué más irá a pasar con él, si lo van a trasladar o no, pero él está supuestamente muy golpeado. No sabemos quién, si fueron los compañeros del día que hay en el calabozo o fue la policía, no sabemos quién, entonces eso está pues muy mal hecho porque él no estaba haciendo nada. En este momento también le rebajaron la minuta en la comida, el muchacho que aporrearon supuestamente tiene un grado de desnutrición. Ellos no son unos animalitos que les mejoren la comida y que cuando les lleven la comida de afuera, que no se las dañen como se las dañan, la vuelven, hay un masacote como si fueran hablándolo orgánico y un vómito, ellos dicen que van a comer eso así revolcado. El alcalde del municipio, Osvaldo Sepúlveda, se pronuncia ante estos hechos que son reserva legal de la personería que no puede manifestarse públicamente hasta el momento. Lo que me refieren a algunas de las personas que están también privadas de la libertad en los centros temporales de privación de la libertad de la policía es que hubo un tema de indisciplina y los presos o las personas privadas de la libertad que se encuentran en ese lugar, pues ellos tienen unas maneras como de encauzar la disciplina y se dieron pues ahí unos enfrentamientos. Eso concretamente fue lo que yo personalmente tuve la posibilidad de escuchar al día siguiente o a los dos días después de que se denunció el hecho, donde nos dicen que uno de los muchachos llegó allá pretendiendo ser el cacique, pretendiendo ser quien iba a mandar en los calabozos y esos otros muchachos pues que ya llevaban más tiempo que él de pronto de cierta manera no reaccionaron de la mejor manera, de todas maneras reprochamos contundentemente las vías de hecho y solicitamos a la personería y solicitamos también a las autoridades pertinentes para que hagan las respectivas investigaciones. La alimentación sigue de la misma manera, tuvimos dificultades pero se vio cuando el tema del gas, porque hubo un momento, una coyuntura de que no se estaba suministrando gas en el municipio de Urrao y mientras dábamos como el trámite para cambiar en la manera como se preparan los alimentos, pues sí hubo una dificultad ahí, pero de resto pues la personería ha estado realizando las vías pertinentes y se ha dado cuenta de que estamos cumpliendo con la alimentación debida para esas personas que están privadas de la libertad. Si hay un problema visible en este y todos los centros carcelarios del país, la sobrepoblación, las personas ya sindicadas y a quienes se les ha dictado medida de aseguramiento intramural, como aquellos que no han sido judicializados, enfrentan todos los inconvenientes que trae el hacinamiento.